Sí, claro, obviamente también. Para mí es un secreto que yo la quiero mucho. Pues la verdad me siento muy feliz. Estoy muy orgulloso de todo lo que pude lograr en el desafío. Es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Agradezco con el alma a Caracol por haberme brindado esta oportunidad. Y nada, la verdad me voy tranquilo. Me voy en un estado de paz y de una satisfacción plena que llevo adentro porque no me guardé nada. También estoy muy feliz de haber vuelto aquí al desafío 20 años. Estoy feliz también de que Alejo me haya llamado. Y bueno, felices, orgullosas también de haber llegado aquí hasta donde llegamos. Bueno, fue algo que realmente ni siquiera lo pensé. Pues de alguna u otra manera era la persona que para mí era idónea para acompañarme en mi proceso. Para llegar a ser finalista por todos sus atributos, tanto físicos como mentales. Esa es una mujer que no se rinde. Compartí con ella en Omega y entonces yo sabía qué persona tenía al lado. También sé que ella me conoce a mí en muchos aspectos y que ella podía también, como decirme, y controlarme y decirme, ¡Ey, pilas pesas, Alejo, ta, ta, ta! Ella siempre me mantuvo muy enfocado en ese paso por Omega. Y yo, como lo dije ahorita, yo veo que para mí esto no es una competencia solamente física, sino física, mental, emocional y espiritual. Y Luisa es una persona demasiado completa, es una mujer demasiado íntegra. Entonces yo siento que Luisa era la persona correcta para mí. No, honestamente yo creo que todas las personas que salimos del desafío queremos volver. Nunca a veces de pronto entendemos el por qué salimos. Y nada, yo creo que esa llamada fue como, le comentaba también a Alejo, fue como algo, ven acá, salte tú también de un ratico de tus problemas y ven y síguetela guerreando acá como lo hiciste en la primera etapa. Bueno, ¿qué estaba haciendo? Me estaba dedicando a mis redes sociales, me estaba dedicando a mi emprendimiento también, que pronto les contaré un poco sobre eso. Y nada, situaciones que se presentan con la familia, con los amigos, etc. Cariño, Hernando, eso. Sí, claro, obviamente también. Para mí es un secreto que yo Luisa la quiero mucho, que la aprecio demasiado. Y no, eso no es un secreto. Fue la mejor elección que puede haber hecho en la vida. Gracias a ustedes. Gracias.